Mi madre contaba historias de su niñez en cuanto tenía oportunidad de echar a volar sus recuerdos. Sentadas bajo el rondón sentíamos el abrazo del viejo Olmo, su sombra protectora y símbolo de inclusión de nuestro pueblo. Su mirada bailaba de alegría y se liban los pies al resonar en su memoria los pasodobles festivos. Los banderines de colores agitaban como entonces su alma. Bajo aquel Olmo besó por primera vez a mi padre, entrelazada sus manos formando un nido de futuro que forjaría mi corazón. Gracias, madre. En cada brote de este árbol germinan tus besos de antaño. La última pista de la tarde no te la voy a dar, yo te la va a dar mi amiga Claribel. Mi madre contaba historias de su niñez en cuanto tenía oportunidad de echar a volar sus recuerdos. Sentadas bajo el rondón sentíamos el abrazo del viejo Olmo, su sombra protectora y símbolo de inclusión de nuestro pueblo. Oye, Mar, ¿y por qué me está aquí leyendo un texto nuestra amiga? Porque ella es escritora solidaria de la asociación Cinco Palabras, donde intentamos hacer un mundo más digno para todos a través del arte. Claro, que la pista es que nosotros estamos aquí en el rondón, donde había un Olmo ya desaparecido en 1994. ¿Y cómo trabajáis vosotras en esta asociación de nuestra localidad misteriosa de Cinco Palabras? Pues como hacían antaño que se reunían alrededor del árbol, pues nosotras nos reunimos también y con las Cinco Palabras que nos regala una personalidad del arte, del arte, de la cultura, del deporte, hacemos relatos solidarios con tres premisas. No cambiamos género ni número, no cambiamos posición de las palabras y no pueden ser más de cien palabras. Y con esas premisas hacemos relatos ayudando cada mes a una causa diferente. Doce meses y cada mes una causa diferente a través de nuestro arte. Hacemos conciertos con la Coral Cantoría, hacemos obras de teatro. Vamos, que no paráis. Vamos, y que nuestros amigos y amigas de Está Pasando estén atentos con todo lo que puedan hacer en esta asociación y también del teléfono porque seguramente en alguna casa ya está sonando para que nos digan en qué localidad misteriosa nos encontramos, que yo creo que desde el principio lo hemos ido poniendo muy fatiguito. Y mira aquí, a las sombras de este rondo de nuestra localidad misteriosa. ¡Qué antécnica maravilla! Hola, yo soy Inés Ballester, ¿cómo se llama usted? Hola, yo soy Mari Carmen. ¿Mari Carmen, que nos ves desde dónde? Sí, desde Pozuelo. Hola Mari Carmen. ¿Mari Carmen lo tienes? Sí. Casi, 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 una merendola estupenda. ¿Pero qué bien? ¿En qué pueblo nos encontramos? Pues pienso que puede ser Colmenarejo. ¡Pues bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Es que de verdad, esto es una maravilla! ¡Un beso fuerte! ¡Gracias por estar ahí! ¡Chau Germán! ¡Gracias por ver el video!